Vamos a bailar El rey de mil coronas Y no acostumbro tomar un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita, con tu boquita Sin mi cariño, mi amor, prefieres Con que yo no sé perder Has de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiero entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y la palma es arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro tomar un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si mi cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Has de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán, que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, sí, 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 sí Somos evolución Tópica Tópica